El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy el convenio que se suscribirá con la sociedad concesionaria de la autopista de Navarra a P15 o de NASA para añadir a sus tareas de conservación el nuevo acceso a la vía en sentido Pamplona que se va a habilitar en Izurdiaga. La aprobación de este convenio es el paso previo para poder sacar a licitación las obras necesarias para ejecutar este ramal. Este proyecto tiene como objetivo habilitar un acceso a la autopista en sentido a la capital Navarra-Pamplona para el municipio de Iruzum y otras localidades que se encuentran próximas al mismo, entre las que se encuentra la propia Izurdiaga, Errotz o Urrichola, que carecen actualmente, como digo, de un acceso próximo a la autopista y deben tomar la carretera N240A para dirigirse a Pamplona. El presupuesto de las obras asciende a 1,1 millón de euros, IVA excluido. La apertura del nuevo acceso no tiene ninguna repercusión sobre el volumen del tráfico y sobre los descuentos aplicados de acuerdo a la política comercial en el área de peaje de Zuasti, ya que el tráfico que utilizará este acceso es el mismo o es aquel que actualmente se está incorporando a la P15 en el enlace de Gulina y que es correspondiente a los tránsitos locales entre Iruzum y Pamplona.